Hola, hoy les voy a platicar sobre un libro muy interesante acerca de fotografía, es Cómo crear una fotografía de Mike Simons, es de la editorial Gustavo Gilly y lo compré hace cerca de un año en la tienda Gandhi, justo en la tienda Gandhi de Avenida Juárez, me costó cerca de 400 pesos y es un libro que pues lo conocí porque quería un instructivo para poder tomar fotografías con mayor calidad en el contenido y créanme que ha funcionado muy bien este libro, comienza por una apreciación de la fotografía, que indica que la fotografía es un medio de posibilidades, un medio en el que se pueden crear muchas cosas y dentro de esas cosas pues son experiencias, lo marca como la fotografía como documental, la fotografía como modo de expresión, la fotografía como una manera más de hacer arte y también va guiando, va guiando al lector por un camino que es muy ajeno, por decirlo así, al fotógrafo novato que es el teórico, el teórico no en cómo calcular el ISO, cómo calcular la velocidad, esa teoría no, sino la teoría del proceso creativo, que es cómo pensar la fotografía. En el segundo tema y en el tercero vamos abriendo nosotros un propósito, un tema que vamos a trabajar y justo en el capítulo 2 es titulado la comprensión del tema, mientras que en el 3 la exploración de los géneros fotográficos nos da una apertura interesante acerca de lo que nosotros vamos a poder trabajar y vamos a poder llevar a cabo con nuestro trabajo de investigación y de proceso creativo. El tema que nosotros vamos a seleccionar es meramente personal y lo vamos a comparar con trabajos que van a estar bien fundamentados en estudios de caso al final de cada capítulo. Por tema se presentan diferentes actividades como llevar en una libreta la bitácora de lo que nosotros hemos investigado o investigar cosas y ponerlas dentro de una estructura como columnas para nosotros saber lo que ya se hizo o cómo se ha abordado el tema que nosotros habíamos escogido. Estos temas que nosotros escogemos son para realmente anclarnos a un trabajo que ya decidimos y no votarlo, sino tener la creatividad para abordarlo de una manera totalmente distinta a lo que ya se había hecho antes. El libro pretende que nosotros seamos autodidactas y al mismo tiempo llevemos un proceso de honestidad no académica pero sí una disciplina con nuestro trabajo y con lo que vamos llevando día a día, ya que si se deja de lado este libro que es una lectura pues que debe ser constante, si se deja de lado se pierde totalmente el hilo del proceso creativo a lo que nos llama este libro. Ya a la mitad vamos a ir conociendo otros temas y al final vamos a tratar de nosotros exponer el trabajo y justo Mike Simons nos dice cómo se expone, qué proceso lleva la selección, la curaduría, cómo se cuelga una fotografía en una sala, en un pasillo, cómo subir nuestro portafolio a internet y cómo profesionalizarnos a través de la imagen. Esto es cómo crear una fotografía de Mike Simons y se los recomiendo muchísimo. Nos vemos. Música 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 Gracias por ver el video.